También en otros asuntos presentamos a un chico que con tan solo 23 años de edad, 24 recién cumplido, ¿verdad? Ha logrado colocarse en el gusto del público a través de las redes sociales con su propuesta Electropop. Fíjense, tan solo en su canal de videos registra más de 380 mil visitas. Él es Mitchell Rush aquí en Redes Sociales. Redes Sociales ¡Maravilloso video! Tenemos aquí en el estudio a Mitchell Rush, un artista independiente mexicano con, como están viendo, bastante talento, muy buena imagen y sobre todo mucha preparación. Mitchell, bienvenido. Pues muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, ha sido un trabajo fuerte, ¿no? Pero muy contento. Oye, es impactante que a tu corta edad, porque bueno, 24 años recién cumplidos, estés logrando tanto. Y tú solo, hoy en día vivimos como en una época de crisis musical, ¿no? Exactamente. Está muy cañón que un artista tenga éxito y más de manera independiente. Platícanos cómo ha sido tu proceso para lograr lo que estás logrando. Pues mira, ha sido un proceso difícil, tengo que decirte la verdad. El estarte manteniendo día con día, sacando cosas nuevas, el estar creando, el estar pues componiendo, produciendo videos, como dices tú, la imagen. Ha sido complicado, pero yo les quiero decir a todos que no es imposible, es un sueño que tienes que seguir siempre para, bueno, toda la gente que se quiere dedicar a la música, que día con día, ¿no? Yo me acuerdo que desde pequeño soñé como siempre dedicarme a la música y estar bailando, porque otra de las cosas más importantes de mi proyecto es el baile, me gusta mucho bailar. Ya te vimos ahí, moviendo el esqueleto. Es una de las cosas principales del proyecto, me gusta mucho que la música sea muy rítmica, que te contagie, que te den ganas de bailar y bueno, ha sido un proceso hasta cambios musicalmente, porque antes estaba un poco más en el electropop y bueno, ahora hicimos una fusión con este género reggaetón, latino, ¿sabes? Esta parte muy de moda, ¿no? Exactamente, y a todas mis fans les ha encantado este y este video que están viendo, bueno, también ha sido pues un parteaguas, porque me ha estado abriendo las puertas a muchos lugares, ya nos vamos de gira por toda la República Mexicana, más gente ya me empieza a conocer, ¿sabes? Es un proceso lento, pero lo importante no es llegar, sino mantenerte, exactamente, ir pasando el camino, que todos los artistas independientes, como ahora tú comentas, la música pues sí está un poco en crisis, porque pues ya no hay disqueras, ya todo está como, pues depende. Sí, tenemos como que muy poca gama, ¿no? De artistas, digamos, que estén haciendo fama, pero bueno, queremos saber tus redes sociales, porque ahí es justo donde estás logrando todo este avance, ¿no? Ya que no, a lo mejor por ser independiente, no es que sea tanto promoción en radio o en televisión, es más bien redes sociales, ¿no? ¿Cómo lo estás haciendo? Pues sí, yo empecé subiendo mi primer tema, lo subí hace como dos años en YouTube, y bueno, poco a poco se empezó a hacer viral, y de repente me pedían más, y yo dije, no manches, y ver comentarios de todas partes del mundo, está increíble, entonces, pues así fue como me empecé a dar a conocer, igual en Twitter, en Instagram, y ahora que estoy en una nueva aplicación que se llama YouNow, que de hecho ahora ya soy partner, y pues también es como una puerta a muchísimos lugares y mucha gente que te conoce. Perfecto, pues entonces ahí está apareciendo en pantalla tus redes sociales, para que sigan a Michel y apoyemos al talento mexicano, ¿y dónde te vas a estar presentando? Mira, ahorita es muy importante que me sigan mis redes sociales, porque estamos ya cerrando las fechas para que me sigan, vamos a estar por toda la República Mexicana, nos vamos a Monterrey, a Querétaro, a Guadalajara, a Puebla, les vamos a ir lanzando las fechas para que puedan ver cuando estemos ahí por sus casas. Perfecto, muchísimas gracias, Michel, mucho éxito. No, muchas gracias por la invitación, gracias, y no se les olvide, dale, sigue así por YouTube. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!